muy buenas chicos como están vamos a hacer una video de reacción nuevamente a que parió me lo están pide y pide mi amigo pared que no se para no se pasa de estar ahí fregando con los videitos y vamos a echar una risa con con esto venga vale entonces vamos a hacer que este vídeo pase a ser grandecito vamos a prestar un poquito chicos en el chat vamos a prestar un poquito de silencio y vamos a disfrutar del vídeo yo tengo 16 de todo historia de entretenimiento hasta un catálogo de botas no gracias ya tengo el que necesito de la amiga acuérdate que le evitará como y gracias como es un honor estar un obrador 21 para que no des pena nieto aunque la empresa de la librería mi hermana ha comprado en esa en esa librería la madre que pesado los gandios no recuerdo que fuera así de pesado qué pasó mi amigo como estás no quisiera un refresquito unas galletas una sopita moderna las vacunas tienen sopa no esto es otro es sopa de otra cosa no muchas gracias carnalito vengo lleno gracias ahora le puedes para cuando ocupes aquí andamos gracias y cuídate hasta luego me va a aparecer adelante otra vez qué pasó carnalito cómo estás no tienes artículos para tu fiesta unos lentes de sol gasolina es en serio si ya tenemos gasolinería gasolinería 8 gracias pero anda patas tienes toda la razón cuando tengas carro aquí estamos gracias y lo voy a tener en cuenta ahora el hermanito cuídate de bajai jajaja viene el nuevo lo que es literal que tienen de todo eso verga casi casi un que pasó carnalito no quieres unas gorditas recién preparadas no mames quiero todas amarrotes sí pero también ya vendemos comida hecha en casa en el eso sí es más o menos cierto se ponen al lado dice peleando pero el oso si le partió la madre al al menos aquí está donde yo vas a buscar bolas amiga si pasas por el aeropuerto pues por favor firmar la petición para que dejen morir a mexicanas muchas gracias amigo oye por favor esto sí no sé qué pedo llamado pasillo del aeropuerto amigos amiga pasa en la tienda de regalos amiga a la 38 mil pesos no ni madres jamás me recuperaré de un gasto así a la verga electra o es el peor de todo acuérdate que yo le hice el paro a tu bisabuelo si es cierto mi papá acaba de terminar de pagar hola verga si es cierto eso me dice cierto y a ver en cuanto me lo dejes barato que te parece no sé un pago semanales de oxxo y oxxo este hay un palo electra o esto esto quiero decirlo porque es real esto si es real el extra es una tienda que abusa de las personas que no tienen dinero huevo en qué sentido por ejemplo ellos te dicen no pues no puedes pagar paguitos semanales de 52 pesos no verga y sacas la cuenta que son no sé 60 semanas o y dice pago 60 pesos saco el celular de último modelo una verga huey te termina costando el doble de lo que vale el celular y como esos verga huey cada semana y como son un chingo de gente que no sabe calcular cuánto es el precio completo que va a pagar huey los enrolan huey y al rato no como no pagan ahí los están chingui jode chingui jode chingui jode huey te sale súper carísimo te sale más caro a pasos que por completo o sea si si te dicen te dicen no si paga los 60 pesos semanales si no hay pedo tú dices bueno no hay pedo pero a la hora de que sacas la cuenta completa puta mejor lo pago completo huey me dejo me dejo de mamá este sale el doble huey de 800 pesitos suena razonable pero por cuánto tiempo el resto de tu vida muchas gracias pero creo que no es mucho tiempo no bueno si no quieres estar a la moda no 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 espérate espérate sí quiero sí quiero además puedes heredarle la deuda a tus futuros hijos en ese caso sí dámelo y confunda por perfecto aquí está tu nuevo iphone muchísimas gracias no es más que un pobre pendejo consumista que no sabe ni preguntar por el que va a tener que pagarme el resto de su vida no es más que una tienda usurera mañosa y tramposa que sólo se aprovecha de los pobres en cuanto me suelte la mano me voy a ser bien pendejo y no le voy a pagar y hay mucha gente que lo hace así igual te llenan te cobran y se llevan otras cosas y tienes a mix of mix of es una es la tienda de iphone web y venden chuchería o venden juegos también ahí disco de wilson te refieres al hueso que se llama a ti eres una vertebra de steven wilson mira ven acércate acércate tengo un amigo no 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 un disco de música mira tengo un vinil un disco de wilson no un cd un cd si te venden un chico de pendejada probablemente de música venden iphone probablemente de música aquí el trabajo yo lo más visto de música pero sé que en algunas otras lugares si venden otras cosas señoras si me lo permiten mi muñeca y finísimo dueño quisieron ser una oferta de compra por banamex ya que se encuentra en su lecho de muerte detalles y precio ay tú cállate santander eres demasiado creída y no soy santander soy escuchaban ustedes no valen verga yo bebe uvea soy la mera reata bancaria yo lo quiero davas caballero si no les molesta a mí también me gustaría hacer una oferta yo quiero curo lo del banco azteca es verdad como como que ya se van es que mi oferta de bancos está buenísima de los dos baros necesitas una mesa nueva un librero renovar ese y que ya no sé qué pedo te lo llevamos hasta tu casa te lo ensamblamos y todo y así agarró todo estúpido que que no 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 estoy buscando una cama nueva un comedor un espejo roto no un lupe al fondo la derecha con todos los demás peluches si también viene a probar tus famosos albóndigas suecas con mermelada en el segundo piso muchas gracias oye no estás chaparrita para ser sueca que te valga verga no que te valga verga hija puede comprar los boletos a veracruz ya voy mamá adió siempre primera en que le podemos ayudar señorita quisiera comprar un viaje a veracruz para ver a mi abuelita ok en qué fecha y en qué horario mañana lo más temprano posible por favor ok déjeme checar ok tenemos a las 22 horas tenemos a las 23 y a las 23 con 59 eso no es temprano híjole señorita es lo único que le venimos manejando bueno dame el de las 22 horas y dígame qué asiento prefiere tenemos el asiento de hasta atrás que está al lado del baño y tiene un olor peculiar tenemos el asiento totalmente vértica así contracturadito todo si usted prefiere tenemos el asiento que está al lado del motor si usted no le gusta dormir todo el tiempo va a estar perfecto partes calientito o sino hasta adelante exactamente atrás del conductor tenemos un video templado y si hay un accidente pum ahí es donde vas a impactar cuál prefieres prefiero el del baño perfecto son 1200 señorita sí son caro es un viaje de 4 horas ay mi hija pues sabes que lo compraste un día antes si lo hubieras comprado ayer te hubiera costado 100 pesos pero ni modo es lo que hay está bien sí sí señorita qué pena se nos cayó el sistema va a tener que acudir a la sucursal si lo estoy comprando en línea es porque no quiero ir a la sucursal sabes que olvídalo me voy a ir con la competencia ay pobrecita chica con la competencia somos los únicos en el sureste mexicano al menos que tú quieras pagar un vuelo de 10 mil pesos a veracruz o no que tal que si mejor agarras un chofer sin licencia ay con una caguama en la mano ahí tal vez choques te resbales algo tú dime que prefieres que es el único que o manejas o te vas en camiones de segundo te vendo unas gucci si hermosa preciosa de cuero cuarenta mil pesitos nada verga cuarenta mil vamos a la verga con eso me herme una pc gamer no mames vetece vetece mira carnal aquí la pura calidad cuidado con el perro mira te vengo ofreciendo esto cuidado con el perro está bien chido trescientos pesitos mira llévatela carnal va a ser lo mejor de tu vida quítate a la chinada puro pendejo mi bro puro pendejo esta es la verdadera marca chingona eh es la mismísima quepa shop eh playerita que parió gorrita que parió chamarrita que parió ahorita hay unos diseños nuevos en colaboración con worales eh son playeras que cambian de color con la luz del sol y tambien cuando sudan se forman costas no una cosa increíble tu entras a la tienda quepario.com y con eso ya vas a a tu juego de mesa las mañas del poder chingue su madre llévatelo todo cuánto traes en corto cuánto traes pues creo que eso eso alcanza padrino ahí te mando lo demás cuídate ah no mames este se parece a mi pero que bonito guardan te parece a mi dice quiero este de aquí yo prefiero tomy polo cruz verga una gopro disney muy bonito si señor el teléfono es precioso también lo quiero de gran gusto si señor este de los personajes amarillos fox claro señor ahora le pertenece quiero el juego de platos muy lindo si y este de los animalitos y las tribus national geographic a la orden la lámpara la lámpara es preciosa la quiero quedará bien en su sala señor si últimamente disney se ha vuelto eso en camino al auto también quiero esa cosa que está ahí ah señor eso es marvel es suyo desde hace años solo vino para ayudarnos a cargar las cosas ok entonces quiero esa cosa roja amarilla que está ahí eh señor eso es oxxo si que lo suban a la camioneta no no es que no entiende es una tienda de abarrotes mexicana está prácticamente en cualquier esquino te lo suban a la tienda te dije y estas insinuando que no puedo comprarlo no no señor lo que pase es que ? al esta pero por usted que pendejo pues nada chicos muchas gracias por haber estado en la dirección está bastante buena es una realidad de las marcas y ese rollo porque al final de cuentas nosotros vivimos detrás de unas marcas lo que sí hay que tener en cuenta del vídeo es saber que comprar que vale la pena y pues nada que no vale la pena y de ahí en fuera chicos pues muchas gracias por haber visto vídeo recuerden suscribirse a la página de que varios aquí les dejo el link de la página para que usted busque su nombre y está bastante bueno los vídeos así que venga nos vemos en el próximo vídeo dirección dale